¡Hola viajeros! ¡Feliz día de domingo! Estamos a tres días de irnos de vacaciones, así que viene a lavar una ropa, aquí está, para hacer nuestra maleta y me traje a la Gordy porque vinimos con la abuela y como es súper fan de la abuela, pues para que la viera, que se quiere mucho y ahorita vamos con Josecito y a comer. Listo viajeros, ya llegué, ya empaqué todo, son seis cambios para ida y regreso y el día que estamos allá y ahí está el ayudante y el ayudante Fiel, son la mejor porra que existe. Eso es lo que hacen ellos, echar porra. Así que ya nada más nos queda contar los días. ¡Cucha hermosa! ¡Ya me voy a bañar! Y mañana vamos a bañar a esta Gordy porque pasado la vamos a llevar a su casa de verano. ¡Gordy! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres pelear? Con esos muebles Véngase Es crepita Huele a puro queso Lo siento A ver, hazle 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 Quítense A la una A las dos Se están esperando Y ya lave Baila Coconut Sonríe Viajeros, vinimos a caminar a Coco Hicimos una parada técnica Porque José no ha comido Y quiere una nieve Una nieve chepo Ahí viene Muy contento con su helado Es un niño feliz Porque no había comido ¿Eres feliz? Te calma el hambre ¿De qué lo pediste? Palmilla ¿Eh? Palmilla Pues ya terminamos de pasear a Coco Ya nos bañamos Hoy es martes Falta un día Bueno, todo mañana Para irnos a la playa Y estoy muy feliz Hoy José no está aquí Porque se fue a cenar con unos amigos Porque cumpleaños es un amigo de él Y pues era noche de chicos Así que ya me vine A comprar unas cosas Que me hacen falta Para el viaje Incluyendo Los tapetes del baño Para crepa Porque Me la acuerda una prima Que se supone que va a estar en el patio Pero por si Por si la meten a la casa Que no creo Pero a todos modos Se lo voy a llevar Por si se ofrece Un tapete para acabar el baño Porque mi bebé Hace donde debe hacer Es muy inteligente Pero pues a ver Estoy muy feliz Ya me quiero ir Pero también estoy triste Porque voy a cenar a crepita O sea nada más me voy Cinco días Pero nunca Ha estado todo el tiempo sola Aparte siempre Bueno no siempre La última vez que me fui Se quedó en su casa O sea la estaban cuidando ahí Entonces no No fue tan diferente para ella Pero ahora se va a una casa Que nunca había Nunca he ido a esa casa Y aparte la tienen otros perros Que no conocen Entonces pues a ver Como le va Lo bueno es que Si conoce a mi prima Este que la va a cuidar Entonces yo pienso que con eso Va a estar más tranquila Pero no sé Es Karen Este mensaje es para ti Espero que se porte bien mi bebé Muchas gracias por cuidárnosla Este Y pues si se porta mal Perdón No pero no creo Solo espero que no llore mucho Porque cuando llora mucho Se pone a aullar y todo Es muy dramática Pero bueno Tú no le hagas caso Tenle paciencia Y pues ya Voy a comprar lo que te voy a comprar Y ahorita Regresa Yo creo que hoy No voy a salir yo Voy a ver Netflix No sé si voy a ver La Casa de Papel O Death Note O No, ya no he visto Vis a Vis O también estoy viendo Uno que se llama Este ¿Cómo se llama? Bueno, no sé cómo se llama Pero uno que Que Pintan a Que son artistas Pero pintan sobre la piel de la gente Veanlo Está muy padre Y pues ya Los veo Yo creo que ya Hasta Mañana Bueno, esperen Solo tienen que ver esto Me da mucha risa que Ay, ni siquiera se acaba el mes de agosto Y ya están las decoraciones del mes de septiembre Es que acá En México Séptima se celebra el día de la independencia Pero estamos a 20 de agosto ¿Y por qué tienen ya esto? Falta un mes Esto me acuerda que va a ser mi cumpleaños Ay, mi caracol precioso Mi caracol hermoso Ay, mi cosa preciosa Cocha preciosa Pues que creen viajeros Siempre no se va a quedar con Brianda Se va a quedar Ni con Scarlett Se va a quedar con Jordi Un amigo Que la va a quitar Y vea por aquí cerquita La cocha prechocha Te voy a extrañar, bebé Y aquí están todas sus cosas Listas Ay, cosa preciosa Ay, cosa preciosa Cocha prechosa Mi amor Sí, te voy a extrañar Ya, en unas horas nos vamos Ya cenamos Tuvimos discada Ahorita les enseño Cómo estaba Todos los amigos de José Y el papá de José Y pues ya Los veo hasta que regrese Yo creo que el próximo vlog Ya va a ser de la playa Ay, cosa prechosa Vean Se vio un padre Viscada ¿Quién la hizo? De Richie ¿De quién la hizo? ¿De quién la hizo? La receta de Richie Tenemos aquí un pequeño convivio Previaje Previaje Viajeros Ya se llevaron a mi bebé Y siento un hueco en mi corazón Se la llevaron Y dice José Que le dijo a su amigo Que estaba temblando En la camioneta ¿Por qué? Si mando un whatsapp Otras personas se le llenan Y el audio se queda Como en tiempo Porque a lo mejor Está cambiando el chip O no tiene internet Pero se deberían de mandar Una palomita, ¿no? No, porque se están enviando O sea, no se han enviado Pero ya estoy enviando otros Y los de Joris Por eso, pero si Joris no tiene O sea, si Pero si yo lo envío Se le queda una palomita No entiendo Nooo No necesariamente Ah Y pues ni nada La veremos en unos días Pero ya bien Nos vamos En unas horas ¿Cuánto falta para ir? Seis horas Faltan seis horas Pero Bueno Ya 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 Pero bueno Eso es todo Este vlog va a ser cortito Porque Pues ya nos vamos Pero ya el que sigue Playa Solo era para no dejarlo sin vlog toda la semana Y pues ya nos vamos Aquí está Cosme Antes de irnos queremos mandarle un saludo Un saludo muy grande a Francis Francisco Segovia que nos comentó en un video Ustedes también déjenos sus comentarios Y si les gustó este video denle a like Suscribanse Dejen los comentarios Activen la campanita Y que tengan una excelente vida Nos vemos hasta la próxima Bye Chau